¡Hey! Di que nos escuchas Vive Radio Estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado Y sigo pensando en mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Y no me olvido, baby Aunque no busques saber Que ha terminado la noche Y otra vez estoy a tus pies Y dime qué hay que hacer Para en tu mente entrar Yo no me olvido de cómo conmigo se oculta Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, me voy Sé que lo bueno al fin de cuentas siempre va a llegar Y si no vale, pues le digo no Y si se va que vuelvo a mí, me voy Porque sé que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado Y sigo pensando en mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado Pero en mi manera Vamos a besarnos toda la noche entera Si tú me quieres, yo hago lo que quieras Vuelvo directo para formentera Y si tú quieres, si tú quieres amanecer conmigo Si yo quiero amanecer contigo Una noche pero sin testigos Y que no salga el sol Porque desde que estás aquí Aquí cerca de mí Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Que no me ha dejado Y sigo pensando en ti Que tú eres mi baby Y ese recuerdo de tenerte sin ropa Nueve minutos sobre las nueve en punto de la mañana Seguimos en directo en el 90.4 de la frecuencia modulada Ya saben que además de la radio Nos pueden seguir por internet En nuestra página web vive radio.es barra vive segovia Estaremos hasta las 12 en esta ventana Absolutamente segoviana En unos instantes arrancamos nuestra segunda edición De vive tu futuro Nuestra tertulia de jóvenes Vive la mañana segovia Con Alberto Guerrero Y aquí estamos saludando de nuevo por ejemplo A Santiago Que estuvo con nosotros la semana pasada Santiago bienvenido de nuevo Muchas gracias por invitarme otra vez Un placer Vamos a recordar que eres estudiante En el campus María Zambrano de la UBA De un máster En comunicación con fines sociales Eres periodista ya Sí, soy periodista en mi país Y en Ecuador El otro día por cierto Luego recordándolo Y reescuchando un poco La tertulia que establecimos aquí Con dos compañeros tuyos también Sí, sí, Andrea y Juan Me pareció que decías que habías estado en la FAO Trabajando Sí, estuve dos años en la FAO Como también responsable de comunicación Pero no me integré del todo Se acuerda de una compañera mía Que ahora se ha trasladado de la FAO a PNUD Ha estado solo dos años y ha vuelto otra vez Bueno, pues charlaremos ahora Gracias por repetir Así lo iremos haciendo Pero estamos ampliando banquillo Y por ejemplo hoy está con nosotros Silvia ¿Cómo estás Silvia? ¿Qué tal? Bienvenida Muy bien, muchas gracias Gracias por brindarte a charlar con nosotros A dejarnos ese punto de vista de juventud Pero te tenemos que presentar O te tienes que presentar Para que quienes nos escuchen Nos vayan situando ¿A qué te dedicas Silvia? Pues yo me dedico a la música Estoy pues luchando por dedicarme a la música Exclusivamente en hacer conciertos, componer Entonces soy intérprete musical en varios grupos Y también como cantautora Aquí en Segovia, luchando por ello Y sigues estudiando además, ¿no? Porque me decías Luego tengo clase de piano O sea que esto es el no parar Bueno, no parar Siempre estar estudiando y formándote En todos los instrumentos Todo el tiempo Todo el tiempo Te gusta conversar, me temo Sí, me gusta Bueno, me temo no, me alegro Me gusta, soy un poco tímida Pero me gusta mucho En cuanto me picáis ya Claro, la radio tiene Bueno, este sentido de intimidad también Esta sensación de que está uno como en el saloncito de casa Y aquí hemos recibido a Toni Gracias Toni por estar aquí Gracias a ti Alberto por invitarme Toni, eres guía turístico Soy guía turístico en la catedral Aquí en Segovia En su día estudié historia del arte Y desde hace unos años me dedico a la divulgación Allí básicamente con los turistas O sea que quieres tener anécdotas para contar situaciones peculiares Bueno, hay de todo, ¿no? Te puedes imaginar cuando trabajas de cara a un público Sobre todo a un público tan amplio Literalmente a gente de todo el planeta Pues efectivamente conoces gente Y conoces historias muy curiosas Bueno, pues se trata de que conversemos un poco Por cierto, hay que felicitar a la Y estamos en la semana previa Al Día Internacional de las Mujeres A la selección española La Roja Femenina Sí, sí Pude seguir el partido ¿Seguiste el partido? Sí, seguí el partido, sí Comencé desde el minuto 58 hasta el final, sí ¿Y qué? ¿Cómo viste a la selección? Muy bien, muy bien Jovencita, has estado trabajando Y han tenido una trayectoria desde el principio Lo del Mundial, ha sido excelente Bueno, casi a pesar de lo que han pasado, ¿no? Porque vayan meses Sí, 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 a pesar de todo ¿Cómo lo viviste tú todo aquello, Silvia? Pues una pena Porque fue un logro enorme Enorme, enorme Para un equipo Y que por fin se reconozca el trabajo Que hacen las mujeres en el fútbol Y que se hubiera empañado todo Por eso me dio muchísima rabia, la verdad ¿Eres futbolero? Tengo mis momentos Tengo mis momentos He de decir que estoy de acuerdo con Silvia En el sentido de De que estas anécdotas extrafutbolísticas Han hecho, en mi opinión Que se menosprecie El durísimo trabajo Que han hecho estas mujeres Para llegar a la cumbre mundial De su deporte, ¿no? Y que estos Yo os digo Los hechos extrafutbolísticos Que se vivieron en su día Empañen los resultados Que han conseguido Tras este gigantesco esfuerzo Que hicieron Pues es un poco una pena, ¿no? Pero hay que decir Que es realmente admirable Los logros Y que a nivel nacional Pues le hace a uno Sentirse especialmente orgulloso Bueno, campeonas Es de la Liga de las Naciones ¿No? Yo es que soy poco futbolero Sí, sí, sí Gracias a Dios Tengo a mis compañeros de deportes aquí Y me echan siempre una mano Pero es eso, ¿no? Sí, sí No sé si es una ¿Cómo decirlo? Una competición nueva Porque luego Anteriormente no existía Pero ya la selección española Masculina También ya jugó Uno de esos partidos Y es fenomenal Una de las cosas que Quizás como anécdota He estado siguiendo un poco Mirando un poco También el currículum De cada una de las jugadoras He visto que han estado jugando Desde el principio, ¿no? Y eso es un poco La grandeza que tiene España Está fomentando el deporte Desde el principio Desde la base Y yo El martes pude ir Al trofeo rector De la UBA Y estaba viendo Jovencitas Practicando deporte Puede ser baloncesto Fútbol, salas Y digo, uf Eso es un poco Lo que anhelo en mi país Poco a poco Yo creo que es Un buen logro Y específicamente Son mujeres Fenomenal Yo creo que han dado Un buen paso Y están consiguiendo Cosas bonitas Así que a tu edad Es muy obligatoria El deporte y la juventud Tienen que ir Sí, sin duda Y no solo en fútbol En deportes Como el automovilismo En el caso de la F1 Academy La parte, digamos La sección femenina De estas categorías bajas Con opciones A llegar a la F1 Ahora mismo Tenemos una campeona Del mundo española Como es Marta García Y que digo Que es algo Que debería hacernos Sentir realmente Orgullosos De esa capacidad Que tenemos En el país De potenciar Desde la infancia El deporte A las chicas Es algo Que es realmente positivo Al ser un momento En el que yo os pregunto Y os pongo en el compromiso De hacer deporte ¿Alguna vez? Sí Silvia Pues yo empecé a hacerlo Desde el confinamiento Empecé a hacerlo Con estos vídeos De hacer deporte En casa Y es algo bueno Que me llevo De confinamiento Hacer las rutinas De Patri Jordán Del gym virtual Porque bueno Lo hago desde casa En cualquier momento Y me viene muy bien Para estar en forma Para los conciertos Como estamos todo el rato Saltando con los niños Pues yo necesito Un poco de fondo Y al final Me hace sentir muy bien Hacer el deporte Y muy fuerte Yo creo que Cada vez Se está Aceptando más La figura De la mujer fuerte Del gimnasio Y es algo Que hacía falta Porque siempre Se nos consideraba Como más Bueno Se nos quería Delgadas Y no Musculadas Y yo creo Que es algo Muy positivo Como que Cada vez se acepten Distintos tipos de cuerpo Y la mujer Que también es fuerte Es una buena reflexión Santiago Sí Dije Hace tiempo Que no practico Deporte Pero tienes fácil Porque ahora me dice Bueno cuando estoy En mi país Sí En mi país Yo estaba lamentado Por mí mismo Y decía Santiago ¿Qué es lo que te ha pasado? Desde mi juventud Practicaba el fútbol Es decir Dejaba Todos los quehaceres De casa Y me dedicaba Únicamente al fútbol Y me regañaba A mi madre Después de unos años Conciencié Y empecé A reflexionar Muy bien Y desde aquel momento Dejé de practicar El deporte Específicamente El fútbol En el instituto Tanto el fútbol Como el voleiboy Y yo decía En mi interior Que podría ser Muy bueno O mejor Que Iniesta Un poco en el medio Un poco así Y eso es un poco Lo que debo Empezar a practicar Porque estaba hablando Con Julio De servicio de deporte A ver si puedo Reanudar otra vez Esta parte deportiva Mientras estoy aquí En Segovia ¿Notas que Segovia Lo pone fácil? ¿O notas que lo pone fácil Para esa práctica del deporte? Por instalaciones Por oportunidades Sí, sí, sí Esto es un poco Lo que estoy alucinado Pero no es por decirlo De esta manera Todos los lugares De donde voy Estoy muy alucinado Porque siempre hay Ciertas instalaciones deportivas Para poder practicar deporte El que no lo quiera Pues tendrá que buscar Sus excusas No, pues es que es verdad En cuanto a nivel de instalaciones He de decir Que es un privilegio Estar en Segovia ¿No? Tenemos lugares Como La Albuera Tenemos pistas de fútbol Pistas de baloncesto Cada prácticamente 100 metros Bueno, no tan exagerado Pero en la práctica Realmente hay muchos lugares Para que Desde los más pequeños Se pueda empezar A practicar deporte Que es algo que pienso Que se debe cultivar Prácticamente desde la infancia ¿No? Para mantener esta cultura Sobre todo de salud Aparte No solo la salud física Que te da el deporte Sino la salud mental La capacidad que tiene Pues de despejar tu cabeza De todas estas cosas Que tienes Dando vueltas alrededor A lo largo del día Oye, os sentís un poco obligados Desde vuestra juventud A decirle a los mayores Que tenéis en casa O que tenéis cerca Hacer algo de deporte Más allá de caminar Hay que hacer algo No sé Porque cuando uno es joven Como vosotros Tiene la sensación De que va a estar Toda la vida haciendo deporte Pero os lo digo Por propia experiencia Que uno va pasando la vida Pasan los 40 Pasan los 50 Y va abandonándose ¿No? Un poco No sé si La obligación vuestra De las nuevas generaciones Es oye Pinchar un poquito Pues creo que ahora mismo Hay como En la sociedad Se está aceptando mucho El deporte Como hábito saludable Totalmente Y como que por todos lados Se nos está diciendo Que es bueno hacer deporte Y cada vez más gente Lo está haciendo En mi familia Por ejemplo Bueno Vengo de familia De muy deportistas Porque mi tío Es Raúl García Castán Que bueno El campeón Del trail runner Un grandísimo Deportista Y bueno Mi abuelo Siempre en la montaña Caminando Mi madre Como que nunca ha tenido Que ir detrás De ellos Para decirles En mi familia Todos han sido Muy andarines Y muy corredores O sea que el ejemplo Te viene de ellos Sí Sigues así Yo lo hago mucho menos Que ellos Hay que regañarlos un poco Sí, sí Yo creo que hay que regañarnos O regañarnos No he tenido la oportunidad Mi padre no practica deporte Porque tendrá sus razones Mis tíos Paternos y mi abuelo También le gusta mucho el fútbol Especialmente el Real Madrid Por eso todos somos del Real Madrid Mi hermanito también Jugamos muy bien al fútbol Una de las cosas Que quizás quiero aprovechar En la parte de los mayores Con el deporte Como le decía El martes estuve En el trofeo rector Que realizó la UBA Y pude entrevistarme Con el rector de la universidad Y una de las cosas Que estaba diciendo Y podemos publicarlo Pone que el estudiante Que hace deporte Va muy bien preparado Para los estudios Es decir Que el que combina El deporte Con las clases Tiene esta mentalidad Tanto física Como Tanto física Para poder prepararse Y con los estudios Es un poco Lo que estaba diciendo El rector Y le pregunté Me atreví en preguntarle Si practica deporte Dijo que sí Practica deporte Y una de las cosas Que está implementando En la UBA Es que todos los Aparte de los De los estudiantes También los Los trabajadores De la UBA Pueden practicar deporte Y hablando con Julio Esta mañana me decía Se está delegando Un día específico Los miércoles Para que tantos profesores Como empleados Todos puedan practicar deporte Y esto es bueno Indistintamente De que te cojas Un lapicero Y empieces a pintar Y explicando ciertas cosas A los estudiantes Es necesario que luego Empieces a practicar El deporte Fuerza mental Sí, sí, fuerza mental Y lo decía Sí, es algo realmente positivo Ahora me estoy acordando De lo que comentaba Santiago De que quería ser Iniesta Eso es algo realmente bueno ¿No? El tener O sea, luego ya está Que tengas el talento O la capacidad No, decía que podría ser mejor Podría ser mejor que Iniesta Pero esa es la mentalidad Que hay que tener Es decir No solo puedo ser tan bueno Sino que puedo ser incluso mejor Que no sé Es como se llega A ser mejor que esta gente Como te empujas A entrenar más A entrenar más fuerte A buscar Resultados A superarte a ti mismo Al final Porque al final El primer rival que tienes En prácticamente cualquier deporte Eres tú mismo Eres tú el que tiene que mejorar Tu propia actuación día a día Al ver cómo vas mejorando cada día Cómo te vas ganando a ti mismo Para con el tiempo Pues ir convirtiéndote En algo más grande No solo en el deporte Sino en el estudio En el trabajo En lo que quieras aplicar Bueno, están tomando notas Son las 9 y 21 minutos Yo creo que están saliendo Unas reflexiones fabulosas Para quienes están en casa Hay que eliminar esa barriguita Que se nos va poniendo Sobre todo A los hombres mayores De 40 y muchos 50 Eso hay que eliminarlo Hay que mantenerlo a raya Hablabas de combinar el deporte Con los estudios Yo os quería preguntar Y por experiencias propias ¿Cómo se combina en la actualidad El trabajo cuando uno lo tiene Con los estudios Con la formación Es complicado llevarlo a cabo Ya sé que eso ha pasado En todas las generaciones Eso ha pasado a todos Pero no sé Yo recuerdo en mis tiempos Que era un poco complicado No podías asistir a clase No había mucha flexibilidad Y hacías una cosa O perdías la otra No sé cómo lo habéis llevado vosotros Por suerte Hoy en día Creo que hay Muchas y diferentes variedades De estudios a distancia En los que no necesitas Tener una presencia física En un local concreto En una aula concreta Una hora concreta Que permite Que te puedas formar En prácticamente cualquier lugar Muchos de mis compañeros De trabajo En el mismo puesto En los ratos que tenemos libre Aprovechamos y abrimos El libro Para seguir formándonos Para seguir leyendo En mi caso Concretamente sobre la catedral Sobre el tema en el que trabajo En el que vivo Pero vamos No solo yo Todos mis compañeros Y además de todas las edades Se siguen formando Desde los más jovencitos A los más mayores En tu caso Tienes que seguir Constantemente ¿No Silvia? Sí Totalmente Totalmente Al final Bueno Yo creo que en casi todas Las profesiones Efectivamente Para ir sabiendo Lo que se va haciendo nuevo Integrarlo a ti A tu forma de trabajar Se necesita estar abierto Todo el tiempo A lo que está pasando Y en la música Pues es que todo es cambiante Cada día surge Un nuevo estilo De música Una nueva forma de cantar Y estar abierto A aprender Pues es una maravilla Y es lo que hay que hacer Además de divertido Y bueno Pues compaginarlo con el deporte Pues sí que es posible Yo cuando estudiaba Me costaba más Compaginar el deporte Con mi formación Porque iba y venía en autobús Y ahí no hacía tanto deporte Pero ahora Con actividades Y dinámicas Que se están haciendo Como en la UBA De posibilitar Que se pueda compaginar más El deporte Con el trabajo Creo que estamos Cada vez más concienciados Si se puede hacer más Trabajar y después estudiar Muchas veces suele ser difícil Pero también es la voluntad De la persona Yo dejé un poco Después de que estaba trabajando Dejé de formarme Entre comillas Porque No me daba chance No me daba suficiente chance Pero luego dije Mira Es necesario que pueda Pueda aprender otra cosa Y después de clase Después del trabajo Por ahí a las 4 Porque el horario laboral Un funcionario público En mi país Es de 8 a 4 Después me iba A las clases de francés No me iba directamente a casa Sino de una vez A las clases de francés Y después de eso Ya me iba a casa Suele ser muy estresante Después de salir de clase Sentarte otra vez Y empezar a repasar Muchas veces suele ser muy estresante Pero ya es más la voluntad Y específicamente Lo que quieres conseguir Para tu futuro Voy a introducir un factor más Vamos a estudiar A hacer deporte A trabajar Y a seguir la actualidad Seguir la actualidad A los jóvenes Os da tiempo Estar echando ahí Un vistazo Al periódico A las noticias Hombre No digo al periódico En papel Ya se quiere trabajar Con el móvil Pero estáis atentos A lo que pasa Tanto en la política O en la sociedad segoviana Por supuesto Que es la vuestra Y la que tenéis cercana Como a nivel nacional A grandes rasgos Yo debería admitir Que debería estar Un poquito más puesto En cuanto al tema De la actualidad Como tú mismo dices Al final se juntan Tantas cosas Que no tienes El tiempo físico Quiero decir Un día tiene 24 horas No puedes sacarle más Sin embargo Siempre hay que tener Interés En los acontecimientos Sobre todo A los que te rodean Yo sigo más En concreto La política Vamos Más que la política La actualidad De la ciudad La actualidad de Segovia Soy lector del día De Segovia Que le tienes aquí físico Yo lo leo online Normalmente Y es una Es una manera De De mantenerte activo De saber Que formas parte De una sociedad Aunque sea una sociedad Pequeñita Como somos la ciudad de Segovia Lo cual no es malo Sino todo lo contrario Yo lo considero Como algo positivo Es como algo Muy exclusivo El ser segovia Somos un club pequeñito Y selecto Eso está muy bien Eso les ha hecho ilusión A quienes no No se escuchan Silvia Claro que sirve Esto de la razón No y además Muy intenso En esa vida política Y social que tú dices Al final es muy intensa Porque Y estamos muy cerca Todos Nos conocemos todos Aquí en los medios De comunicación Quizá los medios De comunicación Somos más accesibles Desde mi punto de vista Que en una gran ciudad ¿No? Yo sí Quizás Por las más características Como periodista Digo Estoy obligado A poder mirar Todos los medios De comunicación Todo Lo posible Muchas veces La radio Desde aquí También puedo seguir La radio De mi país Mientras estoy haciendo Me preparo Para bañarme Y ir a Las prácticas De la uva O ir a las clases Pero Muchas veces Intento mirar Los periódicos digitales El adelantado El día de Segovia O el mundo El país Que desde mi país También se puede Se puede seguir Y me voy informando Poco a poco De ciertas cosas ¿No? Por ejemplo El fallecimiento Del chico Este de 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 Valladolid ¿No? Sí Fue muy 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 conmocionante Para también la uva ¿No? Un homenaje Sí, sí Un homenaje Porque fue estudiante También de la uva Sí Es muy lamentable Un chico de 32 años Para una situación Como esta Y me decía el vicerector No es necesario ya Que los profesores Y toda la población Pueda decir no Contra Contra La violencia ¿No? Y eso un poco también Para poder Hablarlo Durante las horas De clase Y es también No solo de los estudiantes Sino la población en general Poder reflexionar Sobre la violencia ¿Qué es lo que nos trae? ¿Qué es lo que nos aporta? ¿No? Y específicamente Nosotros los jóvenes ¿Qué aporta En nosotros Para que podamos ir Cada vez más ser violentos Y golpear a la otra persona Sin razón Eso es un poco Es lamentable Fíjate Estoy recordando Santiago Y os lo cuento a vosotros En la tertulia De la semana pasada Estaban aquí dos compañeros Que eran de Colombia Y nos decían Bueno Con qué tranquilidad Paseaban por las calles de Segovia ¿No? Porque venían de un país En el que la violencia Está palpable Pero sin embargo Saltan noticias como esta Y a mí me hace a veces Reflexionar Si de verdad En la noche En el ocio De la juventud Hay esa violencia No sé si Ha acrecentado o no Por Bueno Voy a decir el alcohol Y por otras sustancias Pero no se sorprende ¿No? Que en una sociedad Como la nuestra De repente Porque uno dice De dónde es Al otro le sienta mal Le da un puñetazo Y acaba con su vida Es terrible No sé si Situaciones de peleas Por la noche En lugares de ocio Eso parece que a veces Es muy frecuente Pero no lo sé Si lo es o no Yo por suerte Es algo que Cada vez vivo menos Por dos motivos Porque cada día salgo menos Y porque cuando Salgo Noto que no No hay tanta violencia No hay tantas Tantas ganas De sacar esta parte Animal Esta parte puramente Instintiva Sin absolutamente Nada de lógica Ni de razón Me imagino que Que es En parte Pues por la globalización De la información Por la globalización De los tipos De pensamiento Pues más pacifista ¿No? Hace que al final La juventud Vayamos teniendo Paso a paso Pian piano Como dicen en Italia Despacito Una mentalidad Un poquito Más racional ¿No? Más tranquila También debido Pues yo digo Sobre todo al avance De estas De la tecnología Del internet De la globalización De la información Al final Oye hablando De la información De los teléfonos De como consultáis Las noticias Ayer escuchaba También los datos De un estudio De la FAT Que decía Bueno hablaba De casi Del enganche Que tiene la juventud A los teléfonos ¿No? Que resulta Al final Bastante peligroso Decían Para el desarrollo Sobre todo Ya no digo De jóvenes De una edad mediana Como vosotros Sino de incluso Más jóvenes Eso es así Estáis Voy a decir Estáis No digo Que vosotros tres Pero estáis O estamos Incluso los mayores Muy enganchados Porque hablaban De ese comportamiento En el que uno No puede evitar Estar consultando Cada minuto A ver si le han llegado Notificaciones O no Al whatsapp ¿Cómo va a acabar esto? Con una pantalla Aquí insertada En la piel En la mano En el cerebro No lo sé A ver De una parte Yo mismo Me considero Ligeramente Identificado Con esto Soy el primero Soy el primero Que le dedico Mucho más tiempo Del que me gustaría Al móvil Al portátil A todas estas cosas Me ha gustado Que nombres A la FAD Porque efectivamente El efecto Que genera en ti Estas cosas Pues es la segregación De ciertas sustancias Que te hacen sentir bien Que te hacen sentir positivo Entonces En ese sentido En un sentido biológico Funcionaría de una manera Muy parecida A una droga Algunas de estas sustancias Ilegales Una vez En la clase El máster Nos pusieron un ejemplo Es decir Poder saber Cuánto tiempo Nosotros Dedicamos A los teléfonos Tanto teléfonos Como El ordenador Y muchos de nosotros Nos hemos caído Es decir En cualquier momento Puede ser el teléfono O puede ser El ordenador En todos los momentos Mientras estamos leyendo Mientras estamos haciendo Y otras cosas Y fue muy impresionante Ver cuánto Cuánto tiempo Le dedicamos A eso Pero también De vez en cuando Es muy peligroso Debería utilizar mi tiempo Para que esté mirando El ordenador Todos los momentos Si puedo dedicarlo A otra cosa Porque muchas veces Soy en el baño Mirando también el teléfono Y no me concentro Eso es Bastidioso Sí A mí me preocupa A veces Por mí Y por el resto De la sociedad Porque es verdad Que te metes En cualquier red social Y a lo mejor Estás 20 minutos Ahí perdiendo Prácticamente Perdiendo el tiempo Porque empiezas a ver Un montón de información Que te llena la cabeza De cosas Súper dispersas Y variadas Y no estás Dedicándote a lo que De verdad Querías hacer O lo que ibas a hacer Anda que no te pasa A veces Que vas a hacer una cosa En el móvil Y te metes directamente Y te olvidas de lo que ibas a hacer Y también la sensación De la ansiedad De que te estás perdiendo cosas Por no estar metido dentro Es un poco agobio Por todas partes Claro Fíjate Noto cuando reflexiones Sobre ello Como un poco Y me puedo incluir también Como un poco De pudor ¿No? Al reconocerlo Esto que estoy perdiendo tiempo O tú, Toni ¿No? Decir Pues sí, yo también ¿No? Yo, fíjate Que yo De otra generación O de dos generaciones Mucho más atrás Pero también lo reconozco A veces yo mismo Me justifico diciendo Bueno, es que yo Tengo que estar informado Soy periodista Pero es verdad Que te desvías Y te vas a otra cosa O empiezas a bichear En otro sitio Y estás perdiendo el tiempo ¿No? Quizás para los padres O para los jóvenes Deberemos también Poder estipular Cuánto tiempo Debo utilizar el teléfono Y específicamente ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Porque si no lo hago De esta manera Lo digo específicamente Para los jóvenes Los adolescentes Porque los padres Y está el dilema ¿Se debería controlar El teléfono De un adolescente o no? Muchas veces Está este dilema Yo muchas veces Digo que sí ¿No? Para que él se pueda Concentrar en los estudios Hay un estudio No sabría específicamente De qué organismo Decía Muchas veces La atención Lo llevan Los teléfonos móviles La gente Un periódico en papel Un libro Muchas veces La gente No presta muchísima atención En leer una noticia En el periódico Una noticia De vamos a decir Mil palabras Leerá específicamente El primer paráfro Y ya está para ellos Si ya no tenemos Esta atención Para poder leer Exactamente Todos los contenidos De una determinada noticia O de un libro Si luego No somos tan fans De los libros Sí que es verdad Que es Muy Muy fácil Perder esa capacidad De concentración A largo plazo Cuando te acostumbras A este tipo De contenido En un formato Muy pequeño En un formato Muy corto Y muy intenso Te da una pequeña Explosión de información Que en realidad Es muy poco concreta Al final Lo único que tienes Es una especie De visión De solo la portada Si fuera un libro Solo estarías viendo La portada Sin saber lo que hay En el interior Y sobre todo Sin mostrar interés En lo que hay En este interior Y incluso a mí Yo ya rondo los 30 Bueno, tengo los 30 Y cada día Me cuesta más Concentrarme Durante periodos largos Y yo lo achaco Precisamente a esto ¿No? El estar acostumbrado A recibir La información Que necesitas En unos segundos En muchos casos Ni siquiera llega al minuto ¿No? Bueno, yo creo que La esperanza está En que vosotros Cuando tengáis familia Cuando tengáis hijos Hijas Pues lo manejéis Mucho mejor Que lo hemos manejado Nosotros ¿No? Porque igual Os hemos dado Teléfonos demasiado pronto Sí, sí, sí Bueno, a vuestro favor Erais novatos Éramos novatos Claro, claro Es verdad A lo mejor es uno De esos reproches Que hay que hacernos ¿No? A las generaciones de atrás Porque es verdad Que cuando aparecían Los teléfonos móviles Uno decía Bueno, pues se lo voy a dar A mi hijo Le voy a comprar uno Para que estén Relocalizados Con esa intención Pero claro Como íbamos a pensar Que un teléfono Que era entonces Solo para hablar Iba a evolucionar Tanto Y ponerte Cualquier cosa Del mundo En tus manos Cada uno tiene sus ventajas Yo también podría destacar La parte de la ventaja De los teléfonos móviles ¿No? O de los electrodomésticos Como un tablet ¿No? Me decía mi sobrino Cuando llegues Traeme una tableta De estas Porque ahora En el colegio Utilizamos tabletas Y decía Si es posible Lo consigo Y me decía su madre No, no hace falta Que lo consiga Porque luego No presta atención A esto Y digo Puede tenerlo Pero ahora Poder saber Qué momento Debo utilizarlo Y para qué Si es posible Estar detrás de él No poner músicas Que luego no pueda ser Fuera de lo normal Perdonen por Muchas veces En mi país La gente Escucha ciertas canciones No tan recomendables ¿No? Por los jóvenes Especialmente Que incitan muchas veces A cierta violencia A ciertos actos ¿Y lo has dicho de reggaetón o...? Bueno En mi país Sí, escuchamos únicamente reggaetón Pero El tipo de reggaetón Por ejemplo Perdonen por decirlo Que estoy ante la radio Que la gente se expone Diciendo ciertas cosas O cenas Que no va Y eso es un poco Lo que siguen los niños O las niñas La manera de bailar Moverse Eso muchas veces No es adecuado ¿No? Y lo digo muchas veces Para mi sobrinito Y soy muy de esto Mira Cuando empezamos a escuchar Una música como esta O mi sobrinito Empieza a bailar de esta manera Y le digo Mira por favor Esto aquí en mi casa En mi casa no En mi casa no Y una vez me puse muy Muy Digo fanfaro Y dije Y estamos en una fiesta En mi casa Y le dije Mira Si es en mi casa Y la fiesta Lo celebro yo Que esta música No se ponga Y me dijo Pero Santi Estamos en un momento De divertirnos Y eso Sí Pero hay que escuchar música Y si hay que bailar De manera decente No sé si sería un poco Bueno Tenemos aquí Alguien que pueda hablar De música ¿No? Bueno Sí Y además Son distintos tipos de música Posiblemente reggaetón Sería distinto a lo que Seguro Seguro No sé si has escuchado Mi música No Ya me gustaría No, no, es broma No, pues sí Opino lo mismo Sí que opino lo mismo Que son muy pequeños Los niños Y la música que escuchan Es totalmente reggaetón Y letras Que no pueden entender Para su edad Porque no son realidades suyas Obviamente Y eso Pues sí que Sí que está un poco mal Claro Es la música Que Pues la que se lleva La que se fomenta A través de las radios Y al final Es lo que llega a los niños Claro Pero tú que trabajas También para los más pequeños Sí Siguen aceptando Música para niños Sí O sea, no es que ahora digan No, es que eso no me gusta Que tengo que escuchar el reggaetón Pues bueno Yo me dedico a la música tradicional Para la música tradicional Seguviana y de Castilla y León Para los más pequeños La música folk La adaptamos a ellos Y bueno Pues por suerte Sí que la escuchan bien Sí que los espectáculos Aunque sean Son infantiles Y hechos para niños No cosas de adultos Que se da a los niños Sí que lo reciben bien Al principio Un poco escépticos Porque los niños ahora Cada vez Se creen más mayores Por así decirlo Por todas estas cosas Que les están dando De la música Etcétera Pero al final son niños Y sí que lo reciben como tal Y sí que se meten Dentro de las historias Y de las canciones Entonces eso da esperanza Sí que hay Sí que hay posibilidad De que disfruten de música Para su edad Y que la disfruten de verdad Pero bueno Yo creo que sí que tiene que ver Un poco con los padres también Lo que les dan Lo que les Los tiempos que les ponen Para escuchar Para estar en las redes Como que sí que esté Un poquito controlado En esas edades Para sacar el mayor provecho De la música Y de los niños Bueno pues ya que estamos Haciendo reproches Os abro aquí la oportunidad De hacer reproches A los mayores Echarlo Eso que nunca contáis Pero contadlo aquí Los reproches A las generaciones superiores Oye Que a veces Somos los mayores Los que reprochamos A los jóvenes ¿No? Ciertas cosas Ciertos comportamientos Pero yo creo que también Los jóvenes A menos yo también Cuando era joven Me decía Qué pesado Mi padre o mi madre O este hombre Que porque se tiene que portar así No sé Hay reproches Tú estás en contacto Con mucha gente De muchas edades Y no sé si Y observas los comportamientos ¿No? En los grupos que tú diriges Como guía turístico Yo trabajo con gente Efectivamente De todas las edades Desde los más peques De coles Que vienen a vernos Y procuro darles Pues una idea global De básicamente Por qué se hacían edificios Tan grandes Como una catedral Y para qué se hacían Pero en cuanto a los mayores Yo lo que les reprocharía Sería Lo corta que es su memoria ¿No? La facilidad con la que se olvidan De lo que es ser joven No hace tanto que fuisteis joven Intenta entender nuestra manera De ver las cosas Antes de empezar Me comentabas El tema de las fiestas Y demás En ese sentido Tendríamos que tener Un poquito de capacidad De comprensión Desde ambos lados ¿No? Desde el joven Hacia el mayor Y desde el mayor Hacia el joven Te quiero decir Como joven No puedes llegar A experimentar Lo que es ser mayor Pero puedes desarrollar Cierta empatía Al pensar Joder Mis vecinos Mañana se tienen que levantar A las 8 de la mañana Para pasarse el día Trabajando Entonces Pues oye Voy a cortar la fiesta O la voy a Hacer un poquito Menos intensa ¿No? Y por el otro lado Del decir Mira yo también He tenido 20 También he tenido 25 Vamos a tener Un poquito de paciencia Y a dejarle A los chavales Que se diviertan ¿No? A mí me parece Perfecto Yo soy el grupo De los mayores Y lo entiendo Lo que dices El reproche Que haces Pero a veces Me reconozco En ese otro lugar ¿No? Y decir Que pesado La de arriba De estar de fiesta Es verdad ¿No? Y yo mismo Digo Pues si es que Yo también he estado De fiesta Claro Cuando tenía 20 20 y tantos años 18, 17 ¿Y qué hacemos? No sé Si hay alguna solución O algún entronque Es bueno Con respecto a esto Y lo ha dicho El compañero No es necesario Que las dos partes Puedan entenderse Es necesario Que el joven Pueda entender Mira Estoy en un lugar Abajo están los mayores No les gusta escuchar música No les gusta tanto Tanto ruido Y voy a Voy a Si es posible Disminuir un poco El volumen De la música Porque con eso También se puede divertir ¿No? Sentados en un lugar Con unas copitas Escuchar una música Uno puede divertirse Y también la otra parte De los mayores Ah bueno También he pasado por eso Muchas veces Los mayores Se olvidan De lo que pasaron ¿No? Y ahora cuando Le toca a los jóvenes Buah No hace falta que sean Ellos Tendría que ser yo Para que puedan disfrutar De este momento Pero una de las cosas Perdón Alberto Una de las cosas Que pasa en todos los países Y más de De reprochar A los mayores Y que también nosotros Los jóvenes Podamos reflexionar mucho Es un poco la El tema de la corrupción El tema de la corrupción Pasa en todos los países En todos los países Otros son más rígidos Es decir Ponen más leyes Están cada vez más detrás De la gente Y en otros lugares Se puede pasar desapercibido Pero esto Es un mal En todos los países Y se debería Todos los momentos Yo voy más En la parte de la conciencia De las personas Lo que no es mío No lo toco Lo que no es mío No lo toco Puede ser en la administración Pública Puede ser en lo privado Y yo sé que la gente En la actualidad Utiliza artimañas Artimañas Para poder Evadir ciertas cosas Y poder quedarse Con lo que no es suyo Pero fíjate Y tú decías En todos los países Hay veces que hablamos De países Fíjate Tú vienes de África De países que decimos Que están todavía En desarrollo En los que los sistemas Políticos Quizá no estén Voy a decir avanzados Aunque luego Demostramos con muchos comportamientos Que no estamos tan avanzados Como creemos Aquí En Europa Porque cometemos esos errores Igual y ahora Ahora hay un ejemplo Claro Con el exministro Ábalos Con ese Supaso del grupo socialista Al grupo mixto Por ese asesor Que tuvo Coldo El famoso Coldo Que ahora aparece En los periódicos Con el caso De las mascarillas Las comisiones Que se llevó Por vender mascarillas Durante la pandemia Con contratos Amañados Al final Mascarilla De baja calidad Y bueno Pues Entonces demostramos Que parece que no estamos Tan avanzados No sé También Esa percepción Que decías tú De los jóvenes ¿Qué percepción Tenéis vosotros De asuntos así? Precisamente Relacionándolo Con los reproches No sé si uno dice Desde la juventud Es que siempre son iguales Los mayores Estos viejos Siempre hacen lo mismo Siempre que pueden Coger algo Se lo llevan Y se lo meten A la saca ¿No? Como se dice Es una pena Como que te da Un poco de desesperanza Del género humano En sí mismo De que al final Tienda a hacer esas cosas Que son horribles Que es que es robar El dinero De todos O sea Es una pena enorme Yo no suelo pensar No quiero pensar Como que todos Los políticos Son iguales Que todos Son igual de malos No Porque yo creo Que sí que hay personas Que de verdad Tienen buenas intenciones Pero desde luego A los que hacen eso Pues sí Hay que Vamos Reprochárselo Castigarlo Como hay que castigarlo Porque es una falta De respeto De honor De todo O sea Es deplorable Hasta más no poder Yo creo que el problema Está Está en la base Está en la base En el Tener una mentalidad En el que No sea concebible Coger algo Que no es tuyo Igual que Como comentabais Si no en todos En la inmensa mayoría De los países del mundo Hay un Más o menos Grave Problema Con la corrupción Que buscar el lado positivo En ejemplos Como los países Del norte de Europa En los que Apenas Tienen leyes Contra la corrupción Pero no porque Permitan A esta gente A corremperse Sino porque es una idea Que simplemente No entra en su cabeza El Dedicarse a la política No por el beneficio económico O por el beneficio De estatus social Que te pueda dar Sino por el mero placer De ayudar a crecer Y a mejorar A tu A tu sociedad A lo que te rodea El ver Ver que lo que tienes alrededor Cada día es Mejor Cada día es De una mayor calidad De una Mayor adaptabilidad A la gente Que le rodea Bueno, nos da esperanzas A mí me da esperanzas Escucharos hablar de esto Con vuestra edad Ojalá esas generaciones Que van llegando Nuevas a la política Que no son tantas No sé si también Esto hace perder el interés A vuestras generaciones De implicaros en política Mucho Quizás No sabría Pero una de las cosas Que Y se le estaba diciendo Específicamente Regañar a los A los padres A los mayores Si después de unos 10 o 20 años Uno entra en la política Y empieza a hacer lo mismo Uno que ha sido político Hace 10 años Dirá ¿Pero qué es lo que le pasa A esos jóvenes Que ahora se están Pero es un poco Lo que hacía Y lo digo por un ejemplo Muy claro de mi país Hace semanas En un grupo que estamos Se ha enviado una noticia Que ponen Nuevo caso de corrupción Detenidos Al menos 15 funcionarios Del Ministerio de Transporte Tesorería Y Hacienda Se ha enviado al grupo Y una compañera Ponía Mira Pero si esto ya no es noticia Porque mi país Esto es un poco Ya se tiene como algo normal Algo normalizado Porque son varios casos Que luego no se Entre comillas No se realiza nada La gente Está así a sus anchas Y la parte judicial Dentro de lo que acaban Están haciendo lo suyo Para que Si se descubre Se investiga De verdad Si esta persona Ha cometido esto Pueda cumplir con su pena Y esta normalización Me decían los compañeros Mira Esto ya es algo normal Y lo decía así De una manera Broma No es algo normal Y eso ya no es noticia Porque en todos los momentos Hoy ha salido Lo de transporte Mañana saldrá Lo de educación Pasado mañana saldrá Lo otro Y son personas mayores Yo sé que La gente se justifica Mira Para que yo pueda En mi país Dice Donde se ha atado la cabra Ahí come Sí Es decir Ahí puedes sacar ciertas cosas Pero no Debemos pensar en la sociedad Si pensamos En nuestros hijos ¿Qué es lo que heredarán la corrupción? ¿Heredarán esas cosas? Es un poco De manera reflexionada Yo voy a esta parte No sé Quizás en un momento Yo también pondré mano en un lugar Pero No Vamos a pensar que no Santiago Que no Que no Porque Y fíjate Cuando te das cuenta Además Como dices tú Que Cuando te dices a compañeros Que eso ya no es noticia Pero en el momento Que deje de ser noticia Será porque se ha normalizado Es esto Esta la mentalidad Es porque son varios casos En varios casos Y ya Oye Por volver a tu trabajo ¿Qué es más fácil Tony En el trabajo de guía turístico Los grupos De mayores De niños De Bueno Mezclados Combinados en edades Con jóvenes A ver La combinación Es lo más cómodo Para mí como guía No sabría decirte Si es lo mejor Pero si es lo más cómodo Porque al final Como se cohiben Los unos a los otros ¿No? No creo que la edad Sea algo Especialmente influyente Sino más la manera De ser de cada uno ¿No? Hay gente que tiene Más esta necesidad De Pues de interrumpir A la persona Que está hablando O de dar su punto De vista personal Y esto puede ser positivo O puede ser negativo De una parte Puede ser positivo Porque A mí personalmente Me puede Me puede ayudar A recibir más datos Y a saber más Sobre algo Que En lo que creía Que ya estaba formado Te quiero decir Por ejemplo Hace relativamente poco Tuve a un chiquito De Olot De Tarragona Que era campanero Y yo le estuve explicando El tema de las campanas Y además Y al final Acabé aprendiendo Más yo de él Que el de mí Ahora por otra parte Tienes gente Que por lo que sea Busca este afán De protagonismo Y te interrumpa Y le estropea Un poquito más La visita a los otros Pues bueno Quiero decir Que es algo Absolutamente subjetivo Que cada persona Es un planeta Si hay mucho Cuñado listo En los grupos Que salta Pues no es lo más común No es lo más común Sí que Debo decir De cada 100 99 no lo son El problema es que De este uno Te acuerdas De los otros 99 no ¿No? Y notáis cierta Desconfianza En vuestros trabajos También cuando Te ven joven ¿No? Alguien Llega a un grupo De mayores Y te ven No sé La juventud Y dirán Seguro que Yo personalmente no Yo personalmente no No he tenido Ese problema De gente que desconfiara De la base De mis conocimientos O de La gente da por hecho De que Si tuvieras una barba blanca Igual sabías más ¿No? Parece que Quizás Me va a dar ese aspecto Más platónico Bueno, tú estás en contacto Con los pequeños Con los mayores Con todos También Sí Y tampoco me pasa Me pasa como Toni Que no En el caso de la música Además Lo que Casi siempre Se acepta más Es que seas muy joven Parece que Cuando ya eres muy mayor Te vas un poquito Del mercado Sobre todo Por desgracia Las mujeres En cuanto ya Pues eso Las actrices Las cantantes Cuando ya eres mayor Te dejan un poco de lado Y eso Es horrible Me parece fatal Entonces En mi caso Como joven Pues bueno Sí que te aceptan Así Como eres Como con esa frescura De artista De cantante Que pueda aportar Cosas nuevas Y Ay que pierdo el hilo Es muy bien No, te estaba mirando Porque la Yo creo que La reflexión que has hecho Nos engancha Con un tema Que quería sacar Porque lo hemos citado antes En la previa A la semana En la que vamos a celebrar El Día Internacional De las Mujeres No sé cómo Te pregunto a ti como mujer Cómo lo vivís en este 2024 Esa necesidad De seguir dando visibilidad A la necesidad De seguir luchando Por la igualdad Y tenemos la oportunidad También de De que hoy Vosotros aquí Como se gobiernos Y que Santiago Sí Desde Guinea También compare No sé si Es Día Internacional Sí, de la mujer Se celebra o no Pero ¿Cómo lo sentís esta? Pues seguir Y seguir Y seguir Pues este año Pues otro más Para seguir reivindicando Y luchando Porque no está terminada La lucha Y yo creo que Nunca va a terminar Siempre va a haber Que estar diciéndolo Para que no se vaya Para atrás En ningún momento Porque por desgracia Hay muchos antecedentes De que no había igualdad De que no hay igualdad Entonces hay mucho 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 Que hacer Mucho ruido Pero yo estoy muy Estoy contenta Ilusionada Porque yo veo Que en la sociedad Sí que se está Se está tomando Conciencia de ello Y me parece Que desde Muchos grupos políticos Como que Y grupos políticos Que a lo mejor Tradicionalmente No reparaban tanto Yo creo que Cada vez más Y eso me da Mucha esperanza De que de verdad Se está dando A la mujer Su lugar Su lugar De persona También Que tiene su vida Su trabajo Su independencia Y compartida Con su pareja Entonces Como que Sí que tengo esperanza De que se está mejorando Gracias al 8M Y a que siga Año tras año Así Yo en cuanto a este tema Me viene Me viene a la cabeza Una frase De Warren Buffett Que dice Mira donde hemos llegado Utilizando solo a la mitad De los recursos Que tenemos Utilizando solo a la mitad De la sociedad A mí El crecimiento De esta búsqueda De igualdad Me parece algo Absolutamente positivo Porque en este sentido Estoy de acuerdo Con la frase que he dicho Mira donde hemos llegado Utilizando solo la mitad De los recursos Hasta donde podremos llegar Cuando utilicemos Cada vez más Este 100% De la sociedad Porque al final Lo que somos todos Es humanos Y en la base En el 99% De las cosas Somos exactamente lo mismo Luego ese 1% Es lo que nos Convierte en especiales Ese 1% De ser un poquito diferente Es lo que nos da Nuestra individualidad Pero la base En esencia es la misma Y el valor que tiene uno Es el tiempo Que dedique A esforzarse A mejorar a sí mismo Como humano Y como parte De esta sociedad Como individuo Dentro de esta sociedad Yo destacaría Muchas veces El papel Que tiene la mujer En la sociedad ¿No? Es básicamente En mi país Yo sé que Si los derechos De la mujer En España En comparación Con Guinea Ecuatorial Están Bueno Vamos a decir Al año luz ¿No? Porque luego Se está reivindicando Ciertos derechos Ciertas cosas Pero un poco El papel de la mujer Es un poco La persona Que sostiene El hogar Y en mi país Se festeja mucho En mi país Se festeja La gente Se divierte Las mujeres Y también Pueden reivindicar Esos derechos Que muchas veces La sociedad No les reconoce Hay mujeres Que dicen Mira Indistintamente De salir a la calle Decir Mira También nosotros Somos esto También estamos aquí Necesitamos reflexionar Sobre lo que hacemos Que es lo que podemos Aportar A la sociedad Porque es lo más importante Indistintamente De Que nos den lo nuestro Que es lo que yo aporto A la sociedad Y esa es esta parte Más Es la parte Que podría destacar Y es más importante Bueno Yo creo que Con esta reflexión Vamos a cerrar esta conversación Son las 9 y 54 Llevamos aquí Prácticamente Una horita Charlando Ha sido un auténtico Placer Desde luego Escucharos Aprender de vosotros Que es de donde hay que aprender Porque vosotros Tenéis el futuro Por delante Intentaremos ser menos No sé Que nos tengáis que hacer Menos reproches Desde luego Yo se lo diré A mis A mis contemporáneos De Desde luego De edad Pero Bueno Yo lo agradezco de verdad Y me gustaría que Cuando quisierais Notarais que en este estudio En Vío de Segovia Las puertas están abiertas Que vengáis a contarnos Hay muchas cosas que descubrir De esas anécdotas De Toni De tus anécdotas También en el escenario De todo lo que tú vas descubriendo Como llevas el frío Santiago Que me decías el otro día Sí, sí Estoy Digo Me estoy acostumbrando Porque Ayer después de salir de las prácticas Me quedé en casa No volví a salir Pero cuando salgo Ya me acostumbro Ya puedo Dar las vueltas Y conocer El cierto lugar Pero es una de las cosas Que me falta Ahora Me falta únicamente Cinco meses De estar aquí Y no conozco varios lugares Estaba hablando con Julio Pero bueno Tener compañeros segovianos Ya tengo Alberto También tengo Álvaro Otros también Ya pondré La marcha El motor en marcha Para ver si conozco Otros lugares de Segovia Bueno, pues abrígate hoy Que vamos a tener Nueve de máxima Y somos la provincia Con la temperatura máxima Más baja Gracias que estaré en el campus Eso es un poco De diez A las ocho Pues estaré muy bien Bueno Tony, tienes que subir A la catedral ahora Ahora mismo En cuanto acabemos Oye, un lugar mágico Uno de esos lugares Que no sé si has estado Todavía Si no habéis estado En la plaza mayor Exacto Sí, he entrado Pero debería descubrir Bueno, si estás aquí Pues Estáis completamente invitados Los tres Cuando queráis Yo he estado hace poquito Grabando un programa De historia allí Con nuestro historiador Con Eduardo Juárez Y lo disfrutaron muchísimo Estuvimos con el cuadro Este de Memento Mori El cuadro que hay en la capilla De la Concepción Y bueno, pues analizando Ese cuadro Y esa visión del mundo Tan pesimista ¿Por qué se tenía En aquella época Esa visión Bueno, pero trata Un concepto atemporal Claro Que es el no saber Cuando va a morirse uno Exactamente No lo sabes Hay que tener las cosas listas Estuvimos haciendo Esa comparativa Del Carpe Diem Que cuando uno juega En Carpe Diem Y luego del Memento Mori No se te olvide Que te puedes morir En cualquier momento Pero no sé Tiene rincones En la Catedral Desde luego Para descubrir detalles Y para vivirla Yo llevo cinco años Trabajando allí Y sigo descubriendo lugares Sigo descubriendo rincones Sigo descubriendo cosas Que le hacen cada día Más mágica Es una representación De la Segovia De un par de siglos Desde el siglo XVI El XVII Y hasta mediados del XVIII Que se termina de hacer Y que luego con el tiempo Se va Se sigue trabajando En ella Se va acoplando Tenemos obras Hasta el año 2021 Si no me equivoco Es la última pintura Que ha entrado en la Catedral Desde el año 2021 Para mí la parte vital De la Catedral Es que efectivamente Está viva Es un edificio Que forma parte Del día a día De la sociedad Hay gente Que va allí En busca de arte De cultura Hay gente que va allí En busca de consuelo religioso Pero el caso es que van Y el hecho de que vayan Significa que está vivo Si no estuviera vivo No lo tendríamos Pues muchas gracias Tony Gracias Santiago Gracias Silvia Muchísimas gracias Te da tiempo a llegar A la clase de piano Sí, le he dicho a mi profe Que llego cinco minutos tarde Te dejamos ya Ya lo sabéis Aquí estamos En Vive Segovia Para disfrutar Y para vivir el futuro Con vosotros Las nuevas generaciones Muchísimas gracias 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 a ti De verdad Hey Di que nos escuchas Vive Radio